101 puestos se pretenden instalar en la localidad de San Antonio en Linares para dar vida a las fiestas patrias 2016 se quiere realizar un proceso ordenado para evitar las antiguas filas en rentas municipales por ello el remate de pisos es la fórmula por segundo año consecutivo ya se establecieron los valores de los pisos por lo tanto toda la información se está entregando a partir del día de hoy a la comunidad los invitamos que se acerquen a rentas municipales a retirar estos antecedentes también vamos a solicitar que estén disponibles en la página web para que sea más amigable para todo el mundo el remate de pisos será el martes 30 de agosto a las 10 horas en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto y una de las cosas que había que cambiar eran los metros cuadrados que tenía cada uno de los locales de las moteras y eso lo hicimos, pasaron de 3 a 6 metros cuadrados y más encima con una ampliación de 3 más, o sea serían 9 metros cuadrados que la verdad que nos tiene bastante contentos con esta situación quienes adjudiquen los pisos deberán cancelar el pago del permiso municipal hasta el día 12 de septiembre y la entrega se concretará el sábado 3 de septiembre